El gran viaje, donde vivirás la mejor experiencia de tu vida. El día de hoy tenemos una playa que te va a dejar anonadado. Se trata de Playa del Toro. Acompáñame a descubrir lo que tiene para ti. Playa del Toro. En Nayarit existe una playa escondida. Si lo que deseas es pasar un rato tranquilo en un lugar paradisíaco, tienes que visitar esta playa virgen. Con tan solo 200 metros de largo, 30 de ancho y rodeada de una espesa vegetación, no te arrepentirás de visitar. Esta playa se ubica en el municipio de Compostela, Nayarit. A lo cual solo podrás llegar a través de un sendero entre la montaña en una caminata de casi dos horas de recorrido entre la cálida selva tropical. Se le conoce como Playa del Toro. Es una playa virgen de agua cristalina, donde podrás nadar y refrescarte en sus aguas color verde esmeralda y azul turquesa. Llena de coloridos peces. Además podrás caminar en su hermosa playa de suave arena. Eso no es todo. Muy cerca entre la montaña se encuentra una increíble cascada. Sí, una increíble cascada. Que te aseguramos te va a encantar. ¿Te gustaría conocerla? Atrévete a disfrutar de la increíble Playa del Toro. Claro, en Compostela, Nayarit. Bueno y aquí tenemos amigos ya un consejo de esta maravillosa playa. Claro, en el estado de Nayarit. Porque recuerda que en El Gran Viaje vivirás la mejor experiencia de tu vida. Yo soy Alejandro Vela y no me queda más que decirte que te suscribas a nuestro canal Estudio 21 en todas las plataformas. Recuerda suscribirte aquí abajito, darle el pulgar arriba a este video. Nos vemos en la siguiente cápsula de El Gran Viaje. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!